Bueno Erika, esto fue todo el viaje. Ahora ya volví a la casa con toda la energía y la emoción que tuvimos hoy. No sé, querés contarme un poco? No, la verdad que como vos decís, nos vamos llenos de todo este aprendizaje nuevo que tuvimos hoy. Y le dejamos el camino para nuestros compañeros que sigan viniendo. Esperemos que el año que viene traigan otro proyecto y que se sigan importando. Esto fue todo por hoy. Chau! 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 Ahora viene la nueva era y somos nosotros.